¡Muy buenas tardes para todos! ¿Cómo están en este día de verano prácticamente? Bueno, a ver, ¿qué es la hospitalización, la internación, las colonias de pacientes con problemas o patologías psiquiátricas? ¿Es una cuenta en el debe que tenemos como sociedad hace años? Es cierto, es ese segmento de la población olvidado, primero en muchas ocasiones por parte de la propia familia uruguaya, pero también por la sociedad en general, por autoridades, o sea que no es nuevo lo que estamos asistiendo hoy, teníamos noticia de que estaban encadenados frente a ACE, en ACE mismo, funcionarios del hospital Vilar de Bo, en reclamo de situaciones que no son nuevas, pero que cada tanto recrudecen y que remiten a, bueno, justamente la calidad de atención desde la infraestructura hasta los recursos técnicos y humanos. Hay una ley, hay un proyecto de ley en el Parlamento que de alguna manera pretende, siguiendo la tendencia mundial, dejar de lado el modelo asilar tan criticado, con tantos bemoles y empezar a apostar más a la comunidad y a la sociedad, pero bueno, de aquí a que ese proyecto se convierta efectivamente en ley y efectivamente pueda implementarse, va a seguir pasando mucho tiempo. Y en el mientras tanto, hemos asistido a noticias, la verdad, tristísimas, tanto en la colonia de Chepare como en el Vilar de Bo. Hoy, de hecho, este conflicto para ACE es una cuestión personal. Vamos a ver si es personal o si en realidad remite a un planteo de verdad honesto de los funcionarios que ya no saben qué más hacer para que se tomen medidas. Vamos directamente entonces al móvil donde está allí Tania Melgar. A ver, Tanita, ¿con quién estás y qué está pasando ahora? Hola, Victoria, buenas tardes para todos. En esta primera intervención comentarte que, bueno, desde el día martes a las 10 de la mañana, tanto el presidente de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Bo, Pablo Silva, como también Daniel Umpiarras, que es integrante de las colonias psiquiátricas Bernardo de Chepare y Santín Carlos Rossi, se encuentran encadenados. ¿En qué reclamo de mayores medidas, de mejoras, no sólo en las condiciones edilicias que hay tanto en las colonias como en el Hospital Vilar de Bo, sino también denunciando diferentes carencias, falta de recursos humanos, también, bueno, la existencia de arroedores. Vamos a estar profundizando todo esto con ambos invitados en unos minutos nada más. Pero bueno, como podemos observar en las imágenes de Gabriel Sosa, hay un montón de funcionarios que están por aquí a medida que van saliendo de sus horarios de trabajo, se están acercando, ellos quieren reunirse con que alguna autoridad les dé alguna información, están a la espera, todavía no han tenido mayores contactos, mayores novedades, van a seguir acá, están acampando, o sea, en realidad están encadenados, durante el día están acá, también tienen una carpa armada para pasar las noches, ya hace dos noches que están, y están evaluando, profundizar las medidas de conflicto si no tienen una resolución. Pero en unos minutos nada más, si te parece, ya vamos a conversar con ambos integrantes de los sindicatos para analizar este tema un poco más en profundidad. Perfecto, muchas gracias, Tania, volvemos contigo cuando dispongas, entonces. Y vamos a darle la bienvenida en estudios al doctor Freddy Pagnusat, psiquiatra que trabajó mucho tiempo en el Vilar de Bolo. Gracias. Ha venido en muchas oportunidades. Gracias por estar aquí. También nos está acompañando Sebastián Diego, que es enfermero del Hospital Vilar de Bolo. También tenemos en tribuna, nos está acompañando Pablo Morales, de la Comisión Interna del Hospital. Gracias a todos por estar aquí. Como comentábamos al principio, a nadie le va a sorprender que alguien hable de carencias, de infraestructura, de recursos, técnica y humana, sea el Vilar de Bolo o sea la colonia Echepare. Hace 10 años que estamos haciendo más o menos esta Bocas Mía, ¿no? Hemos tratado tantas, nueve, tantas, me corrigen, tantas veces hemos tratado este tema. ¿Cuántas veces ha venido usted, Freddy? De verdad, ¿no hay voluntad política de llevar un poquito de dignidad a estos centros? No, sin duda alguna que la voluntad política está más allá de las voluntades de los distintos actores que intervenimos en este tema. La cuestión es que no es sencillo, no solamente por falta de rubros, hay que dar lugares para la salida y para ofrecer otras alternativas. Hace, usted decía, hace nueve años que está el programa, nosotros hace 30 que venimos discutiendo este tema. Desde la salida de la dictadura, prácticamente en los comienzos de la reinstalación de la democracia, se empezó a gestar lo que hoy es un proyecto de ley que está en el Parlamento y que va dirigido desde una perspectiva de derechos humanos a reformular el Plan Nacional de Salud Mental. De acuerdo, lo mencionaba al principio del programa, doctor, pero en el mientras tanto, los derechos humanos no los estamos contemplando. Ah, bueno, claro, en realidad... O sea, es como empiezo el lunes con los derechos humanos. Claro. Si estábamos hace 30 años. No, no, muchas veces hemos hecho los distintos actores denuncias al respecto. Sabemos que las condiciones en las que se está trabajando no son las adecuadas. A veces hemos encontrado eco, otras veces no. Y aún en las oportunidades en que se ha encontrado ese eco, las soluciones son siempre soluciones parciales. Parches. Sí, sí, esa es la realidad. Eso es lo que ha ido ocurriendo. Por eso, entonces vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿No hay voluntad política? ¿No hubo en 30 años voluntad política de atender a este sector de la sociedad uruguaya? O sea, yo no estoy hablando de la voluntad de quienes están trabajando allí por elección o porque fueron ubicados. Sí. Pero me consta que, como en todo el rubro, habrá buenos funcionarios y otros más o menos. Pero hay que ser verdaderamente reverenciar a la gente que se dedica a esta tarea. No hablo de esa voluntad. Hablo de las autoridades que asignan y resuelven, por ejemplo, presupuestos. Presupuestos, claro. ¿Qué pasó en todos estos años? ¿En 30 años? Porque no me quiero quedar con estos 15, ¿no? No, no, 30 años. 30 años. Sí, los presupuestos han sido verdaderamente magros. En alguna otra oportunidad que yo estuve aquí en este mismo programa, hemos mencionado al respecto de que en toda nuestra región, Uruguay es el que menos rubros destina a salud mental. Y eso se nota, en los hechos se nota. Bien. Me gustaría una mirada desde adentro, más desde adentro todavía. Un poco volviendo a lo que tú dijiste al principio, lo reclamamos, bueno, no es la primera vez que en este programa se plantea las carencias que tiene el hospital. Hoy, nosotros más allá de, obviamente, plantear las carencias, estamos planteando un tema de gestión. Porque nosotros sentimos que, te hago una reseña corta, esta comisión interna que hoy está trabajando en el hospital, comenzó el 10 de diciembre. A la semana, el hospital ya tenía escasez de alimento. Nos volvió a pasar hace cuestión de 10 días. Escasez de alimento que no había que darle de comer a los pacientes. Nos pasó que no había lavandería, porque supuestamente cuando contrataban el servicio, ya había vencido el contrato. Llegaba a haber, y me consta, a ver, se echó a perder materiales. No había agua caliente. Tengo entendido que tenían que calentar agua en jarras eléctricas para bañar los pacientes. Eso fue más acá, sí. Estuvimos, por ejemplo, yo soy enfermero del área de emergencia. O sea, en la emergencia, si te van a equivocarme, estuvimos alrededor de 15 días y no agua caliente. 15 días. Entonces, hoy lo que sí gestionamos, y todo esto fue denunciado en su momento, ¿no? A la gestión que tenemos. ¿Qué respuestas han tenido de la dirección del hospital, por ejemplo? En concreto. A ver, el trato con direcciones es muy cordial. Pero lo que sentimos es que cae en saco roto. Como tú bien dijiste al principio, para hace hoy, esto es un tema personal. O sea, que ya desde el vamos, ya no ven el error que tienen adentro. Vamos a explicar. En realidad, eso lo deberíamos hablar directamente con el involucrado en el rec, cuando regresemos al móvil, ¿no? ¿Por qué hace, dice que es personal? ¿Qué pasó entre este funcionario? Y ya sé. Ahora, hay una realidad. No es la primera vez que cuando funcionarios denuncian o hacen públicas carencias del lugar, viene un sumario. Exacto. Eso usted también lo sabe, doctor. Sí, sí. Bien. Permítanme, ¿es más fácil sumarear a un funcionario que resolver los problemas de fondo? Es más fácil y en este caso yo creo que hay que, yo diría, hay que aplaudir la valentía y la independencia de los funcionarios sindicalizados del Hospital Vilar de Bo, que quizá desafiando ciertos alineamientos que uno entiende que son muy frecuentes entre sindicatos y autoridades, sobre todo en estos últimos tres periodos de gobierno, que es muy común que los sindicatos estén alineados con el gobierno. Bueno, ayer tuvimos un representante de EBU que hizo una encendida defensa, por ejemplo, de la bancarización obligatoria. O sea, hay temas en los cuales los sindicatos y el gobierno convergen. En este caso yo creo que hay que saludar la independencia, más allá del caso concreto que yo no lo voy a profundizar, no conozco los elementos, pero ya la valentía, la valentía de, con el respaldo de todos los funcionarios, hacer esta movilización, no por cuestiones personales, por claras cuestiones del servicio, me parece que es un hecho sano para el país. Tener sindicatos independientes de las autoridades es algo sano, es muy sano. No es sano tener dirigentes sindicales obsecuentes del gobierno, sea cual sea el gobierno. Eso no funciona bien en ninguna parte. En este caso yo creo que es una cosa sana y creo que hay que desvirtuar... Si responde a compartir ideología política ahí tenés que actuar de no obsecuente, entonces... Bueno, a lo que voy es que no se puede plantear esto como es una cuestión personal. Vimos todos los funcionarios que están allí. Pero ahora vamos a preguntarle justamente a Pablo Silva. Pero no se puede minimizar un problema diciendo no, esto es un conflicto personal. ¿Cómo un conflicto personal? ¿Qué tiene de personal las ratas? ¿Qué tiene de personal la falta de agua caliente? ¿Qué tiene de personal la falta de medicamentos? ¿Qué tiene de personal...? No tiene nada de personal. Tiene que ver con la gestión. ¿Qué pensás, Vero? Yo creo que lamentablemente... Usted hablaba de hace 30 años, ¿no? Esto lo estamos viendo hace cuánto. ¿Cuántos gobiernos han pasado de cuántos partidos que no han resuelto este tema? Que solo miramos hacia las colonias psiquiátricas, que solo miramos hacia el vilar de vos cuando se incendia, cuando un sindicato hace paro, cuando los perros se comen a los pacientes. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es dejar de una vez por todas de buscar los culpables, asumir responsabilidades y echar a andar cuestiones como, por ejemplo, esta ley de salud mental que será perfectible, que tendrá sus reparos o no, que solo ha tenido media sanción y que ha quedado ahí congelada en el Parlamento. Vaya a saber cuándo se aprueba. Además, se le sumó ya la polémica sobre el título porque es una ley que habla del trastorno mental. Vamos a no quedarnos en la chiquita y vamos a tratar de... Claro, entonces, me parece que la cuestión es, bueno, más allá del vínculo puntual que hoy puede tener un dirigente sindical con las autoridades, es, ¿quién puede pensar que esto que ellos denuncian no es real o no ha sido real en estos últimos tiempos que se han vivido? Por favor, hablemos con los pacientes, hablemos con los familiares de los pacientes. Acá, ¿cuántas personas hay internadas en el hospital? Yo veo que hay asociación de expacientes que están promoviendo que se cierre el hospital y no creo que sea porque la han pasado bien allí adentro. Si me permiten, entre las cosas que se han dicho sobre este conflicto puntual, porque ya vamos al móvil, se ha dicho que es personal, lo ha dicho ASEL, lo ha dicho la directora del Vilar de Bo, porque en realidad responde a que este funcionario que denunció fue sumariado, entonces como reacción al haber sido sumariado se encadenó, pero que en el fondo no es un reclamo por las necesidades propias del hospital, sino por su propio sumario, se ha dicho que no tiene el apoyo, por ejemplo, de la Federación de Funcionarios de Salud, se han dicho muchas cosas, vamos a ver si Pablo Silva, justamente quien está en este momento con Tania Melgar en vivo, nos puede explicar o dar su visión del tema. Buenas tardes para los dos. Victoria, buenas tardes para los tres porque también está un pierre, igualmente primero vamos a conversar con Pablo sobre, no, no hay ningún problema, sobre, bueno, esto que tú comentabas, conversando, bueno, nosotros estuvimos ayer también, estuvimos por aquí, estuvimos conversando con ellos, el planteo quizás, la pregunta que le realizaría es si él cree que hay persecución sindical, lo vamos a plantear desde el otro lado, prefiero consultarlo, pero que haga bueno una puesta a punto, ayer había un integrante de la federación cuando nosotros estuvimos ayer a la tarde por aquí, bueno, hacernos un repaso, una puesta a punto de la situación sucedida. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos, sí, una de las cosas que dice ACE es que en parte es por una cuestión personal, que hay una cuestión personal con ACE, sí, pero que esto no es por una cuestión personal, no es por una cuestión personal, que es una cuestión personal con ACE, claro, cómo no va a haber una cuestión personal con ACE desde el punto de vista que yo tengo este sumario en el área penal, también, verdad, a mí lo que se me hizo, se me falsificó un documento, verdad, se me evaluó a futuro para buscar un despido. ¿Cómo fue eso que se te evaluó a futuro? Se me evaluó a futuro, en mayo del año 2016, se me hace entrega de mis evaluaciones hasta abril del 2017, o sea, se me evaluó mal a futuro, es ahí en donde yo hago la denuncia correspondiente en el departamento de jurídica del hospital Vilar de Bo, no se me da corte y amenazo con venir a atarme acá a ACE, hace más de un año atrás. Cuando me vengo a atar a ACE es cuando el gerente general de ACE me llama y comienza una investigación administrativa y yo hago una denuncia penal. ¿Con qué termina esa denuncia penal? Con el ex jefe del departamento de enfermería con un pedido de procesamiento por la fiscalía hace más de un año y con la señora directora declarando en dos oportunidades en calidad de indagada. Eso va paralelo a lo administrativo. Dos investigaciones administrativas en donde las dos investigaciones administrativas luego de más de 15 personas que declararon declararon que era una amonestación verbal lo que se me tenía que hacer la sumariante. Dos oportunidades de amonestación verbal y o casualidad que cuando uno sale a denunciar la falta de alimentos, el agua caliente que no había, las ratas que hay en el hospital, las palomas, las listas públicas de recursos humanos que no se respetan, ¿verdad? Es cuando hace, se aparta de todo tipo de resolución y de investigación, ¿verdad? Y me da 15 días. Pero después tenemos que escuchar a los jerarcas de hace decir que se me da la transparencia del debido proceso. Pero no estamos acá. Porque si fuera por eso yo hubiera hecho caso a la llamada que recibí 24 horas antes de encadenarme diciendo lo tuyo está solucionado. Interponiendo lo individual a lo colectivo. ¿Por qué estamos acá? Porque yo escuchaba fuerte lo que más o menos decía el doctor Pañuzat sobre una ley de salud mental, una ley de salud mental donde los trabajadores no participamos, no nos llamaron, ¿verdad? Y una ley de salud mental donde hace hincapié en el hospital Vilar de Bo. A ver, no podemos echarle la culpa a un presupuesto si un hospital de manera progresiva y no de un día para el otro se queda sin alimentos. Si va al sindicato y le dice a la gestión te estás quedando sin carne, al otro día te quedás sin fideo, al otro día te quedás sin arroz, te quedás sin fruta, te quedás sin verdura, ¿está? Eso, ¿es responsable del sindicato? Eso, ¿pertenece o lo vamos a englobar en una nueva ley de salud mental o es mala gestión? Si ya se envió el dinero, ¿por qué el hospital dejó sin recursos? Hace tres días se tiraron siete bandejas de torta de fiambre en el hospital porque andaban las ratas caminando por arriba de ellos. La denuncia de las ratas la venimos haciendo en varias oportunidades los sindicalistas y nosotros como comisión interna. Desde diciembre que asumimos tenemos una carpeta así llena de denuncias a la cual la dirección no nos da corte, ¿verdad? Hoy nosotros hace dos días no llegamos acá a atarnos porque nos ganó la impulsividad y la emoción y dijimos nos vamos a ir a atar. No, todo lleva a un proceso, se dialoga, se denuncia, se espera, no hay absolutamente ninguna respuesta bueno. No tenemos que bancar ¿verdad? Que hace, salga a declarar, hace un incendio que hubo hace cuatro días atrás en el hospital que hace todavía declare que nosotros mentimos cuando decimos que había un enfermero en esa sala. Pero no solamente no tenemos que soportar que hace mienta sino que todavía hace, dice no, muchachos, están los funcionarios del banco de seguros que fueron quienes atendieron a los enfermeros que eran de esa sala. O sea, eso refleja o que hace miente o que son todos inútiles hasta para declarar. ¿Cuál fue en concreto el tema del incendio? ¿Cuántos funcionarios eran? ¿A cuántas personas se evacuaron de la sala 12? El tema del día del incendio fue que había solamente un enfermero para 30 pacientes y los tres funcionarios que fueron trasladados, que fueron quienes terminaron con el fuego, quienes evitaron que hubiese existido una tragedia porque si esos tres funcionarios junto con el compañero de limpieza que fueron cuatro, no se hubieran ingresado a sala, no hubieran evacuado a todos los pacientes, hubiera pasado una desgracia y hasta el día de hoy se estaría hablando de eso en la prensa, pero cuando los funcionarios hacen su trabajo y hacen más de su trabajo, ¿verdad? Nadie dice nada. Tenemos un funcionario que hasta el día de hoy no ha sido dado de alta, ¿verdad? Tiene el alta transitoria por la cantidad de monóxido de carbono que ingerió, ¿verdad? Pero bueno, nadie dice nada de eso, la gestión no se pronuncia, hace todavía, declara de que tres enfermeros, muchachos, ni siquiera enfermeros, eran vigilantes, por lo menos empápense, tengan un poquito de compromiso en interiorizarse, por lo menos, declaren bien, ¿verdad? Y de la misma manera hace sala decir que esto es algo individual, ¿verdad? Algo individual que nosotros venimos totalmente denunciando el tema de la alimentación, el tema de... A ver, la sala 23 está en las palomas en el baño de las propias funcionarias, ¿verdad? De los funcionarios y los pacientes y nadie dice absolutamente nada. Tenemos un enfermero cada 30 pacientes, un enfermero cada 30 pacientes que encima de todo muchas veces tenía que estar, como decía mi compañero, calentando agua en una jarra eléctrica para bañarlos, trayendo su jabón de su casa, trayendo un peine. A ver, uno nunca puede decir tengo un 100% de funcionarios excelentes, pero yo le puedo asegurar a la gente que un 95, un 99% de los funcionarios que trabajan en el hospital lo hacen por vocación y compromiso. Entonces después es muy fácil, es muy fácil, después, es muy fácil agarrar una ley de salud mental, ¿verdad? Leerla y mirás el hospital Vilar de Bo y decís, no, muchachos, vamos a cerrar el hospital. Pero claro, pero nadie dice que están haciendo leña de un modelo de salud mental que se nos está cayendo y que varios que de los que están en piso, ¿verdad? Saben que se está haciendo leña. Entonces esto a nosotros nos va a poder pensar, ¿no será que por la vía de los hechos que nos quedemos sin comida, las ratas, las palomas, por una mala gestión es que quieren cerrar el hospital para que la opinión pública diga, no, es insostenible. Estamos cansados que la política banque a los directores. Esta directora tuvo seis años para armar un proyecto, para amarlo y llevarlo a cabo. Pero tiene algún respaldo político que desconocemos que todavía la mantiene. Victoria, que estamos escuchándote para las consultas. Ahí está, Pablo. Sí, sí. En realidad, tú cuando hablás de gestión te referís a esta directora, pero atrás de ella está Hace y las declaraciones de Hace que dicen que en realidad el que miente aparentemente sos tú, que no faltaba comida, que el tema del agua caliente es viejo y que ya les contestaron. Cuando Hace dice ya les contestamos, ¿qué significa? Y me gustaría que de repente ellos cuando te contestan te contestan por lo general por escrito y nosotros tenemos que poner un recibido, como la carpeta que tenemos nosotros llena de recibidos. Me gustaría que me muestren el recibido cuando me contestaron lo del agua caliente. En el agua caliente está el compañero en piso que es Sebastián Diego que trabaja ahí mismo en la emergencia del hospital, ¿verdad? Creo que fue hace un mes, un mes y medio que no hubo falta de alimento, pero muchachos, tengo toda la gente acá del personal de cocina que le puede decir si hubo falta de alimentos o no. No que haya faltado comida, pero que sí que los insumos fueron bajísimos y la calidad de la comida no se resintió gracias al gran trabajo de los tizaneros y los cocineros. Si no, definitivamente no hubieran comido bien, eso seguro. Bien, también tratando de alguna manera, porque a ver, separemos los tantos, que tenés un tema personal con AC, bueno, es evidente o con la dirección, es evidente, pero es al margen de todos los reclamos que estás planteando. Eso para que quede clarísimo, ¿no? ¿Quién es la víctima del victimario? En tu caso personal, bueno, no somos quién para meternos, pero separando los temas, porque incluso tú mismo decías que podías haber seguido otra vía, la protocolar, y no tener, para defender tu caso y no encadenarte que te lo recriminase, ¿no? Y vos decís, no, prefiero encadenarme porque no es solo por lo mío, es desde lo colectivo que estoy haciendo los planteos. ¿Te seguís bien? Sí, incluso, perdón, pero algo al pasar que tú comentaste que recibiste una llamada previo al día a encadenarte y tú primaste lo colectivo, no sé si se puede ahondar en este punto. Sí, totalmente, fue una llamada extraoficial en donde nos dijeron que estaba todo solucionado, a ver, no me estaban regalando nada porque yo muestro los expedientes en donde, en dos investigaciones administrativas, donde declararon más de 20 personas, se me dio una molestación verbal y sin justificar por ningún tipo, de ningún tipo, me terminan dando 15 días o casualidad luego de que uno sale denunciando la falta de alimentos y la mala gestión. Pero Pablo, a ver, yo lo que te pido es si podemos hacer el esfuerzo de separar lo que es tu situación personal con la realidad del Bilar de Bo, ¿no? Entonces, como sindicato, ¿figuran denuncias concretas sobre estas situaciones de carencias del Bilar de Bo en estos últimos años? Yo te puedo hablar por los últimos meses, desde que nosotros asumimos la presidencia del sindicato, desde que nosotros asumimos la presidencia del sindicato, sí, tenemos todas las denuncias completamente archivadas, muchas las hicimos ¿Qué pasó con el sindicato antes? Porque no es nuevo estas carencias. Y mirá, yo puedo hablar desde diciembre que tomé la conducción del sindicato. Previo a eso tuve muchísimas discrepancias que bueno, que fueron en lo que terminó de que prácticamente no tenía participación en el sindicato. Pero ese es el sindicato anterior o la dirección del sindicato anterior ¿no veía o no visualizaba lo que ustedes están denunciando? Yo en lo personal, yo en lo personal, yo en lo personal di un paso al costado porque yo veía una asociación entre la dirección y el sindicato lo tengo que decir, lo dije en todos lados ¿verdad? Yo veía como una asociación entre el sindicato anterior y esta dirección lo veía por eso fue que di un paso al costado. Bien. ¿Es verdad que fueron recibidos por ENACE en estos días? El gerente general de ENACE lo recibió, nos dio toda la razón en cuanto a la mala gestión ¿verdad? Dijo que él estaba de acuerdo que había una mala gestión que era por parte de la dirección ¿verdad? A esta dirección se le cambió prácticamente la subdirección, la administración ¿verdad? La única que ha seguido a la cabeza es la doctora Alfonso y bueno, y se nos dio la razón también ayer cuando bajó por parte del representante de los trabajadores el señor Pablo Cabrera pero bueno, nosotros por eso ¿por qué se dice encadenado? Nosotros porque no tenemos respuestas no pueden dar la razón como nos la dan sistemáticamente pero las respuestas no aparecen. Bien, está bien. Podemos retomar en un ratito ¿les parece? Gracias a los dos. Por favor, gracias. Sí, así también conversamos con un Pierre. Muy bien, como no, seguimos por acá Victoria. Gracias. Creo que no es un tema personal, creo que es un claro caso de persecución sindical, obviamente, porque él no está actuando a título personal. Él fue electo por los trabajadores. La persecución sindical es una cosa y las carencias del Vilar de Bozot no se separaron por eso. Pero no se puede confundir y ponerle rótulo personal cuando hay claramente una persecución sindical porque los trabajadores del Vilar de Boz en elecciones libres eligieron una determinada dirección que no está en sintonía con la dirección del hospital y aparecen todo este tipo de cosas. O sea, es una persecución, no es un tema personal porque él está representando a todos los trabajadores. Ale, ¿cómo lo ves? A mí me da la sensación que sobre este asunto confluye en distintas vertientes. Una de ellas, primera y principal, que yo reivindico, yo lo reivindico siempre, ¿verdad? Que tiene que ver el derecho, primero, a los trabajadores a sindicalizarse y, segundo, a manifestar sus ideas. Y eso yo lo saludo, lo felicito, me parece que siempre sano porque más va a provocar lo mejor de todo esto desde mi perspectiva en una visión optimista y es que se ponga en manos de la ciudadanía más detalles, más información y generemos mayor conocimiento. No obstante ello, a mí me gustaría en algún momento, yo sé que ahora nos tenemos que ir a la tanda, abordar el asunto de la ley, la ley salud mental, porque la ley la hacen en los estados como el nuestro, los parlamentos, ¿verdad? Que son los representantes de todos nosotros. Yo creo que cualquier ley se equivoca si no tiene en consideración la opinión de los trabajadores. Pero creo que los trabajadores se equivocan si creen que la ley, no estoy hablando de este caso, si creen que la ley que tiene que salir siempre es la ley que ellos quieren porque el parlamento es un poco más y me parece que sobre eso deberíamos debatir un poco. Hacemos una pausa y ya venimos.